La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días De la Santa Cruz Que este solo dolor Cuando hay un sudario Para revestir el cuerpo sagrado Cuando hay un sepulcro Para sepultar La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días